Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo veremos las habilidades del Berserker, una de las seis clases jugables del Tiny Tina's Wonderlands. Pondré aquí a la derecha la rama de habilidades para que veas en cada momento de qué habilidad estoy hablando y dejaré en la descripción tanto esta página por si la quieres ver por ti mismo, como mi vídeo en el que hablo de las seis clases jugables. Dicho esto, vamos a comenzar. Empezaremos por la pasiva Furia de los Ancianos. Al usar una habilidad de acción, el Labra Destinos se enfurece, haciendo daño criogénico adicional en sus ataques. Esto significa que aparte del daño de sus ataques normal, va a tener también daño criogénico. La duración del enfurecimiento no disminuirá cuando estamos en la habilidad de acción y si entramos en lucha por vivir, se acabará el enfurecimiento. Luego, si activamos una habilidad de acción cuando ya estamos enfurecidos, restauraremos un poco el tiempo de enfurecimiento. Dicho esto, vamos con las habilidades de acción. Tenemos Dreadwind, que sería algo así como viento temible, pero como no lo tradujeron en el tráiler puede que sea una traducción distinta, pero bueno, eso no importa. Cuando el Labra Destinos activa esta habilidad, empieza a girar haciendo daño cuerpo a cuerpo a los enemigos cercanos, incrementa su velocidad de movimiento y se vuelve inmune a la ralentización. Tenemos también Ataque Fiero, que esta lo que hace es que el Labra Destinos salta hacia un objetivo haciendo daño criogénico a todos los enemigos cercanos. Cualquier enemigo que no sea un jefe se morirá instantáneamente si su total de vida está por debajo de cierto porcentaje. Si matamos a un enemigo con esta habilidad, todo el cooldown se resetea, es decir, la podemos usar de nuevo. No voy a comentar nada, simplemente me parece muy rota y seguramente sea muy divertida, al menos para matar a enemigos normales. Vamos ahora con las habilidades normales, las habilidades de toda la vida. Tenemos Escarcha Ancestral, que simplemente nos aumenta el daño de congelación. Salvajismo, que nos aumenta el daño cuerpo a cuerpo y la duración de enfurecimiento. Inflexible, que un porcentaje de nuestra vida restante se regenera a lo largo del tiempo. Cuando estamos enfurecidos, este efecto se dobla. Enfatizo lo de vida restante, ya que esto no es nuestra vida máxima, sino la vida que nos falta para llegar al 100% de vida. Es decir, cuanta menos vida nos quede, más rápida va a ser esta regeneración. Cuando ya estemos cerca del máximo de vida iremos cada vez regenerando menos. Dicho esto, vamos con la segunda línea, rompiendo el hielo. El labra destinos gana un incremento de daño a los enemigos que están ralentizados. Cuanto más cerca estén de congelarse, más daño les hacemos. Aquí no pone nada de que les hacemos el máximo de daño cuando ya estén congelados, pero lo doy por hecho. Espero que sea así, si no sería muy raro. Luego, los viejos tiempos. El labra destinos hace daño adicional y consigue reducción de daño cuanto más cerca esté del enemigo. Cuanto más cerca esté, mayor será la bonificación. Instinto, la velocidad de recarga y cambio de arma se incrementan y este efecto se doblará cuando estés enfurecido. De la tercera línea tenemos chasquido frío, o bueno, resquebrajamiento frío. Nuestra velocidad de movimiento aumenta, nuestra eficacia criogénica también aumenta y cuando estemos enfurecidos este efecto se dobla. La eficacia criogénica, para explicarla rápidamente, cuanta más tenemos, menos daño tenemos que hacerle a un enemigo para que se congele. Ya está, cuanto más mejor. Luego, defensa sin armadura. Una porción del escudo del labra destinos es reservada y no puede ser restaurada, pero su vida máxima, a cambio, se va a incrementar un porcentaje de lo que nos hayamos reservado de escudo. Esto significa que habrá una porción de escudo que te la quitarán y no la vas a poder rellenar. El escudo se va a quedar ahí, será el tope, pero nos aumenta la vida máxima. A cambio también no podemos reservar la vida máxima. Hay escudos que nos quitan un porcentaje de vida para aumentar el escudo, pues supongo que no podremos hacerlo con eso, con esta habilidad puesta. Luego tenemos frenesí sangriento, una habilidad de muerte que cuando matamos a un enemigo regenera un porcentaje de nuestro enfurecimiento y también de nuestra vida máxima. Esto sí que es vida máxima, no vida restante, así que el porcentaje va a ser siempre el mismo, independientemente de si tenemos poca vida o mucha vida. Vamos con la cuarta línea. Furia anciana, nuestra vida máxima aumenta y nuestro daño en área aumenta también. Luego tenemos furia imparable, cuando el labra destinos hace daño a un enemigo en lucha por vivir, la duración se extiende. Esta bonificación va a ir disminuyendo con el tiempo y matar a un enemigo en lucha por vivir hará que te enfurezcas. Esto está muy bien, es más, era una de las habilidades de guardián más rotas de Borderlands 3, así que espero que al menos la nerfen un poco porque había un punto en el que literalmente no te podías morir. Si hacías daño constante en el suelo, nunca te morías hasta que matabas a alguien. Pero bueno, veremos cómo funciona en Wonderlands. Vamos con la penúltima línea. Explosión fría, cuando el labra destinos hace daño cuerpo a cuerpo a un enemigo, hay una probabilidad de hacer una nova criogénica, que hace daño de habilidad criogénico a los enemigos cercanos y no puede hacer daño crítico. Luego está borrasca de acero, la cadencia de fuego aumenta, el daño cuerpo a cuerpo, bueno no, perdón, la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo aumenta y cuando estás enfurecido este efecto se dobla. Y ya por último tenemos sangre de los caídos. Al matar restobraremos una parte de la reutilización de nuestra habilidad de acción o si tenemos la habilidad de acción activa, por ejemplo Dreadwind y empezamos a dar vueltas, la duración se extiende al matar. Tened en cuenta que esto se puede combinar con otras habilidades de acción cuando tengamos una multiclase y por ejemplo extender la duración de la invisibilidad del puñalomante al matar mientras estamos invisibles. O no sé si esto funcionará bien con el tira hechizos ya que podemos sustituir la habilidad de acción por un hechizo y a lo mejor esto le afecta a ese hechizo como si contase como una habilidad o a lo mejor no. Tendríamos que probarlo. Y nada más, la verdad es que lo primero que se me viene a la cabeza cuando he leído esta rama de habilidades es que es muy divertida y lo de los saltos me llama mucho la atención. Ir por ahí saltando, matando enemigos, lo vimos en distintos trailers y gameplay y la verdad es que es lo más divertido que creo que tiene este personaje, o bueno esta clase mejor dicho. Y cuando he visto esto he visto un montón de posibilidades al combinarlo con otras clases así que seguramente sea una buena clase para combinar con otras. Dicho esto, nada más. Esto ha sido todo, espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! Podéis apoyar mi canal reservando al Tiny Tina's Wonderlands con mi enlace o usando mi código Filthy Eagle en Epic. Si lo hacéis pasadme a captura por Twitter o por Discord y os pondré aquí al final del vídeo. ¡Muchas gracias!